Espera, que ha sido ese Espérate, que me ha petado un momento Unas cuantas venas del cerebro Cuando te resube, cuando te Cuando te suscribes por quinto mes o algo así Puedes escribir un mensaje, no lo sabía Que clase de... un fortinto Un fortinto No me deja pulsar nada Que no me deja pulsar nada Que no me deja levantar la pistola O sea que por más que lo pulse Esperad, esperad, esperad Está todo preparado Está todo... no os preocupéis ¡Gracias! ¡Gracias! Cala, céntrate, ¿por dónde vamos? La escena más épica de todas Tengo un top 10 de escenas épicas del anime Un saludo para Henry Pax por suscribirse Todo tenga el top aguro en Lagan Y no... y os lo puedo aseguraros Lo digo en los vídeos No es porque intente ser un fanático O pesado o demás O sea, matemáticamente hablando Bueno, hay otros animes de mechas Que también son muy épicos Es más, es más Acabo de recordar Sí que le di el top Escribir a Panamá, joder Yo quiero ir a Panamá Solo me invitaron a un evento a Panamá Hace como dos años Pero no pude ir Porque no me acuerdo por qué Volverle... volverle a decir Vale, ha funcionado Ha funcionado, chicos Ha arrancado Ahora, lo peor de stream Que me parece increíble Es que al tener dos pantallas Mi ratón no puede moverse De la una a la otra Y tengo que minimizar La pantalla derecha Digo la... la... derecha Para pasar el ratón aquí Y darle a la... a la escena Que yo llamo Juegos... Digo la... la... derecha Para pasar el ratón aquí Y darle a la... a la escena Que yo llamo Juegos Buenos Me vais a ver en pequeñito y en negro Y ahora vamos aquí Y lo hacemos grande ¡Sí! ¡Ha funcionado! Bueno, es la intro Es la intro y no ha petado todavía, ¿vale? ¡Forastero! No llego al lago Es que llego al lago Y antes del lago No debería buscar el... No debería averiguar el secreto De las tumbas Yo creo que antes de eso Tengo que averiguar el secreto Eh... Vale, vamos a mirar las tumbas Me ha dicho que solo los repetidos O sea... En lenguaje de señas Con fuerza y dureza Eh... oh ¿A qué le importa? Me se hincha su pecho Mientras me grita las palabras De Shizune con un desproporcionada... De Shizune con una desproporcionada cantidad de orgullo Demasiado alto Puedo ver cabezas volteando Para ver en nuestra dirección No tan alto, por favor No grites Los seres humanos evolucionan a cada generación Los ideales y creencias detrás de un festival Cambian inevitablemente con el tiempo ¿Eso es lo que ha dicho Shizune? Ahora es sobre deliciosa comida frita Y... Dejuzgar a la gente Hisao Deja de juzgar a la gente Me cabreas Me pregunto... Me pregunto... Simplemente así es como es ella Supongo Un saludo para Adrian ZX1111 Yuko no suena muy convincente Yuko no suena muy convincente Por otra parte Tal vez esta simplemente sea la norma por aquí Todos tienen sus propios problemas De lo contrario no estarían aquí ¿Pero cómo debo tratar con estas personas? Forzándome a mí mismo a actuar demasiado casual Me hace sentir falso Como si tuviera que hacerme el ciego Ante estos problemas... ¡Oh, oh, oh, oh! Buen punto El DIY versión calazas Es una de las cosas que quiero hacer, chicos Cuando hablamos del Discord Creo que todavía no está El Discord sí Pero quiero hacer un link Todos los memes Lo he dicho Todos los memes que sacáis De los directos y demás Eh... Quiero... Quiero... Quiero que los subáis Y los votéis O sea, ya sé que Lo han hecho otros youtubers antes ¿No? No... Juego difícil con musicote Ah, vale De los de música Que me encantaría hacer eso Poner un link a un... A un Reddit En nuestro Discord Y subir ahí todos los emoticonos de Cala Quiero ver emoticonos de Cala Veo un montón de caras Que no reconozco de Twitch Pero no emoticonos de Cala ¡Emoticonos de Cala! Más emoticonos de Cala ¿Veis? Esos son Pero no os paséis porque os banean No os paséis porque os banean Ese es Pikachu No Cala Eso es un orco No Cala Eso es una peli azul No Cala Vale, bien, bien, bien Ahí ya habéis podido... Ya sabéis Los emoticonos que os estáis perdiendo Voy a utilizar la pantalla derecha Digo, la derecha Para pasar el ratón aquí Y darle a la... A la escena que yo llamo Juegos buenos Me vais a ver en pequeñito y en negro Y ahora vamos aquí Y lo hacemos grande ¡Sí! ¡Ha funcionado! Bueno, es la intro Es la intro y no ha petado todavía, ¿vale? ¡Fuerastero! Putos peces Vais a ver cómo nos las... Gastamos aquí en... Eh, al fin, un suscriptor nuevo Llevaba sin escuchar a la niña sectaria Milenios, tíos ¡Vais a ver cómo nos las gastamos en América! Putos peces Vais a ver cómo nos las... Gastamos aquí en... Eh, al fin, un suscriptor nuevo Llevaba sin escuchar a la niña sectaria Milenios, tíos Vais a ver cómo nos las gastamos en América Ya estamos en directo Empezamos Catahuasoyo en nada Ya ha empezado O sea, si no estás aquí Pues te vas a perder la ruta de Hanako Y luego... Luego quién te va a sacar las lágrimas, ¿eh? ¿Quién? Ya estamos en directo Ya estamos en directo Empezamos Catahuasoyo en nada Ya ha empezado O sea, si no estás aquí Pues te vas a perder la ruta de Hanako Así hago yo... Así hago yo publicidad Eh, vale, cala, colócate ¿Dónde tienes que ir? Vale, vamos a callar la música Vale, vamos a callar la música ¿Yo? Esta es mi habitación, ¿no es así? Mi habitación Esta es la tercera habitación en este año A la que se supone que llame Mía Varias cosas a mi alrededor Me recuerdan que, en efecto Soy yo quien se supone Que debería estar viviendo aquí Mis bolsas en el suelo Mis nuevos libros escolares Sobre el escritorio Mis numerosos medicamentos Sobre la mesita de noche Miro fijamente los frascos Por un momento Reflexionando hasta que abro uno de ellos Sacudo fuera una píldora Y saco una pastilla De una hoja de papel de aluminio Tonto la polla Suelta el hacha ¿Pero por qué sois tantos campesinos? No recuerdo Patada ninja Corre, 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 corre Escapa de aquí, Leon Escapa de aquí, Leon No me voy a curar No me pienso curar Yo solo quería Chapotear con vosotros Y me habéis jodido Mientras me inclino un poco Para ver por un lado De su espalda Ella parece usar Su largo y delicado dedo Para medir la cantidad Correcta de agua En la taza Oh Una cosa es ver ¿Ha removido la taza con el dedo? Una cosa es ver Las diferentes discapacidades De los estudiantes De mi clase tienen Pero es otra muy diferente Ver como estos aparecen Parecen adaptarse Shizuna y Misa No tienen ningún problema Trabajando juntas Para comunicarse consigo Conmigo Y la misma Lily Parece tener soluciones alternativas Para problemas Que nunca había pensado No, coño Que madre de puta madre Eh, bueno Vamos a Vamos a explorar Cuervos Ah, espera Si mataba a los cuervos Pasaba algo Cuidado Adoro a los cuervos ¿Vale? 400 pesetas De las antiguas Pone pesetas Que no putas ¿Vale? Aquí es cuando el PC Tiene que soportarlo Contadme Cómo veis Los FPS Y todo eso Así se anda Así se apunta Así se gira Va bien Va bien Pero estilo Va, va Estilo juego de Alex el Capo ¿No? Vale Perfecto Entonces Está rápida En verdad Termino de pie Frente a los edificios Principal y Axuiliar Aunque ante mis ojos Los dos aún parecen ser uno Es la primera vez Que me detengo a mirar A los demás estudiantes Así que Veo gente salir de la escuela Yendo del port Yendo hacia el portón O a los dormitorios Todos parecen saber A dónde van Y yo sigo pensando Que la mayoría de ellos No se ven tan especiales Por ser estudiantes En una escuela especial Por otro lado Tampoco yo Tampoco yo Joder ¿Acaso eso me... Monólogos de Potter Poner un AP Para 24 horas de Twitch De monólogos de Potter Si llegamos A los 10.000 suscriptores En Twitch Hacemos 24 horas de Potter He dicho 10.000 suscriptores No seguidores Suscriptores Me he pasado ¿Cuántos tienen Ninja? Bueno Seguro que más o menos Le alcanzo Dentro de poco Balas de metralleta ¡Hostia! ¡Qué bonito arsenal guadalajariense! Te tienes aquí montado Buonero Eh... Voy a guardar primero People is gay Kala ¿Qué? El lanzagohetes Un dato que te alegrará Kala Este juego tiene una mecánica interesante Si juegas bien y No mueres Si esas cosas La dificultad sola subirá No lo sabía No lo sabía A ver Que me he pasado el juego muchas veces Pero siempre me lo ponían difícil Joder Eh... Voy a comprarme El rifle Me estáis rayando mazo Me estáis rayando a mí Y estáis rayando a la audiencia ¿Puede llegar Hanako? Sizune le frunza el ceño a Misa Dejándome por entendido Que posiblemente ella No debería haber admitido Con tanta facilidad No diría que estoy feliz Con sus intentos de meterme En el consejo estudiantil Pero tampoco Tengo un poco de curiosidad Sobre qué es lo que esta Lo que este hace aquí Nunca he estado en uno antes O quisiera... O siquiera he conocido A alguien que estuviera en uno Así que me interesa También madera contrachapada Todo escrito en letra pequeña E impecable Que sin duda pertenece a Sizune He suelto un suspiro Me voy entonces Agitando débilmente la... La larga lista Hacia el maestro Salgo al pasillo Los salones más cercanos Al nuestro Están designados Como pertenecientes A los grupos 3-1 y 3-2 A la derecha Y 3-4 a la izquierda Cada puerta exactamente igual A la otra Más adelante en el corredor Aún con puertas idénticas Hay salones Que no creía Que fueran usados Para las clases Creo que el salón de arte No es un salón de clase en sí Vaya mierda de gorro Que me llevas Oh, oh Le he quitado el gorro Se ha cabreado Porque le he quitado el gorro Sus patada Vale Vale, haya paz Chicos Que carajo Estás haciendo aquí Cabrón Bueno, ya me la han liado Ya estoy encerrado en la casa Dime Chicos, aunque se haya acabado En Guatemala Si se lo pedís A la librería Artemis Os lo lleva No os preocupéis Así que continuamos Chilay Chilay, está en el segundo piso Chilay, está en el segundo piso Te la podemos mostrar alguna vez Gracias Regreso a mi comida Mientras las chicas Hablaban entre ellas Misa y Shizune Gesticulan de un lado a otro Entre ellas muy animadamente Arrojándome miradas Pero Misa se abstiene De traducir No me lo va a contar ¿O qué? Es un secreto Es un secreto Quizá este Chilay, está en el segundo piso Te la podemos mostrar alguna vez Chicos, aunque se haya acabado En Guatemala Si se lo pedís A la librería Artemis Os lo lleva No os preocupéis Así que continuamos Chilay, está en el segundo piso Te la podemos mostrar alguna vez Gracias Regreso a mi comida Mientras las chicas Hablaban entre ellas Misa y Shizune Gesticulan de un lado a otro Entre ellas muy animadamente Arrojándome miradas Pero Misa se abstiene De traducir No me lo va a contar ¿O qué? Es un secreto Quizá este Y corre hacia el mostrador Su arranque Como el de una liebre Me topa tan sorpresivamente Que no logro ir tras ella Hasta que me llevo Una buena ventaja Qué mal Para cuando llego al mostrador Ella no se ve por ningún lado Lili y Yuko Se encuentran charlando Felizmente Sabiendo que no podré Alcanzar a Hanako Por mi cuenta Me acerco a las chicas Oigan No vieron Notaron a una chica Pasó corriendo por aquí Ah, tal vez ¿Cómo se veía? Cabello largo y oscuro Un poco tímida Tenía bueno Algunas cicatrices Nieve Como setas Venida por mí Para los que decían Que la motosierra Que la metraleta No sirve para nada Pues es verdad No sirve para nada No, no me pegues No me pegues Pero te quieren morir Esta es la manera Que Misa tiene De mantener las cosas parejas Ya que sin ella No podría ser capaz De entender nada De lo que dice Shizune O viceversa Y también es por eso Que ella está traduciendo Todo el tiempo Para que nunca haya Una conversación En la que Shizune Quede fuera Como sea Ya debemos empezar Con los problemas Hichan Pero yo me quiero ir Con Hanako Déjame irme con Hanako Terminamos con tiempo de sobra Y decido preguntarse Alguna de otra alternativa En la cafetería Ya que Franca Mundúbula bien cuadrada Y dibujos de router Pero bueno Que están genial Los tengo que repasar Todos bastante bien Se han acabado los memes Y se han acabado los dibujos Eh ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué horas son? Las 11 y 20 ya Se me ha pasado volando Y se me está acabando el agua El problema es que ya he metido el anuncio Y eso es un problema Pregunta sobre Alita Vale Eh Hay otra cosa que quiero hacer Y algo me dice Que tengo que ir por acá Por donde la trituradora Vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Los rayos rojos Estos Es un límite temporal ¿Ok? O sea que tengo que darme Hiper prisa Esto es muy complicado Con la de tiempo Que llevo sin jugar a esto Esto es muy complicado Imposible O sea es que no me voy a acordar De jugar a esto Bueno Y así es como se jode un streaming Metiéndote en un juego Que no te puedes pasar Vale Vale Poco a poco Hacemos este salto Bien Otro salto Bien Recargamos Y a tirarse Dios Oh Tengo el dinero ¿Verdad? Oh Perfecto Primera del dinero Hecha Un momentito Sigamos Eh A ver Aquí O sea Tengo una pregunta rara Tengo una pregunta rara Eh Tengo una pregunta rara Eh A ver ¿Dónde estoy? Vale Eh Joder Cala Aprende a hablar La pantalla del discord Lo que vos Del discord No Del twitch Lo que vosotros estáis viendo Lo veis pixelado O sea No se transmite con buena calidad No pregunto Eh A ver ¿Dónde estoy? Vale Eh Joder Cala Aprende a hablar La pantalla del discord Lo que vos Del discord No Del twitch Lo que vosotros estáis viendo Lo veis pixelado O sea No se transmite con buena calidad No Pregunto ¿Lo veis bien? Es que Lo he puesto yo un momento Quietos Dejarme en paz Dejarme en paz Vale Ahora me subo aquí Oh 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 Ah Hijo de Puta He estado a punto He estado a punto Vale Quieto 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 ahí Quieto ahí Eso No No Why 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 Dice el juego Why Because Eres una zorra Por eso Espero que alguien Llegue la Espero que alguien Este llevando la cuenta De las muertes Ok Quieto ahí Aprende a jugar Aprende a jugar Te quedas aquí Quieto Vuelve ¿Ves? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Era tu puta madre Oh A ver Antes lo he podido hacer Te estás volviendo Gilipollas Por momento Escala Ese grito Ha sido bastante raro No me lo tengáis en cuenta Oh Como te odio Oh Como te odio Esto Esto es todo lo que vosotros Os ahorrabais Cuando yo editaba Los gameplays ¿Sabes? Porque este es muy Este juego es muy divertido Hasta que estás A este puto la Oh Hasta que estás A este puto lado Me estoy volviendo Gilipollas Quieto No 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Coño! ¿Qué va? Por arriba no hay nada. ¡Oh! Dame un abrazo. ¡Dame un abrazo! ¡Sí! ¡Maja! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿30 solo? ¡No! O sea, ¿cómo vamos a llevar 30 muertes? Mira el lado bueno. Ahora entendemos cómo se sentía Subaru. Sí. ¡98 muertes! No, no es mucho. Todavía nos queda, ¿eh? Voy a intentar cogerlo del dinero. Pero no prometo nada. Vale, vale, vale. Tengo el dinero. Tengo el dinero. Tengo el dinero. Ahora solo hay que escapar con él y vivos, ¿ok? Hay que ir por arriba, sí, sí. Vale, vale. Y ahora no te mueras, Kala. ¡Oh! ¡Oh! Jugamos una pantalla, ¿eh? Solo juego una pantalla de este juego, no juego más. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, Kala, que la primera la has echo de put price. Madre, no la jodas ahora, vale Venga, eso es Poco a poco, poco a poco Poco a, muy bien, cara Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, corre Ah, es 274 No pueden ir tantas, es que es mucho Es muy largo ¿De qué me suena esa frase? Eh Gilipollas he dejado Poco a poco, poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco Oh, 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 oh Es muy largo Es, es que el juego es muy exagerado O sea, vale que te hagan ir así y así Pero que le, que le den tantas vueltas es muchísimo Joder Un cerdo endogámico Después de esto un poco de Oh, 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 oh Es muy largo Es, es que el juego es muy exagerado O sea, vale que te hagan ir así y así Pero que le, que le den tantas vueltas es muchísimo Joder Un cerdo endogámico Después de esto un poco de club Después de esto un poco de club penguin Para relajar, ¿eh? Oh, Dios Oh, Dios Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí A vivir No bajes tanto, cabrón Para ya, cabrón Para ya, cabrón T por teta No, odio pai Todos a presionar la odio pai Hay que correr tanto Que haría vomitar de velocidad al mismo ¿Por qué te quedas parado? ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Te crees que esto es una broma? ¿Te crees que esto es un chiste? Ahí está Oh Hemos liberado dos o pais Eh, eh, lo estoy haciendo de puta madre, eh Vamos a coger Vamos a coger el dinero Me estoy creciendo tanto Que vamos a ir a por el dinero ¿A qué hemos venido aquí? A jugar, cojones Dinero Me estoy creciendo tanto Que vamos a ir a por el dinero ¿A qué hemos venido aquí? A jugar, cojones Bueno, esa me la merecía Pero voy a ir a por el dinero A ver Haz caso a lo que decía tu abuelo, cara Eso decía tu abuelo Mira el dinero, mira el dinero Tenemos el dinero Ahora hay que subir Consumo No hay terror No hay miedo Es todo mental Quédate aquí Bien, perfecto Ahora solo sube con cuidado Oh Wakanda Wakanda Me ofende que esté yo sufriendo tanto Y no estáis provocando a la niña sectaria Me ofende ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas del Super Mario? Esto es nuevo en el juego Esto no estaba antes ¿Esto en mis tiempos? No estaba ¿Todo ante esto? Todo ¿Qué es esto? 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 Soy yo Y es lo que había prometido Mostrarlos Ahora puedo volver a mi A mi pantalla de directo definitiva Bien, aquí ya tenéis mi cara Me lo he pasado muy bien Son Mira, hay gente Escribiendo Hay gente posteando Memes ahora a toda velocidad No, chicos Los veremos el siguiente día Oh, Dios Tengo la garganta Tengo la garganta bastante agotada Pero me lo he pasado muy bien Ya falta poquito Imagino que Imagino que con un día más de game Joder Vale Creo que tengo que ir así Propulsarme un poquito Caer y subir ¿Vale? Sin posarme Ah, déjame ¿Por qué me persigue? Hijo de puta La sopa ahí me distraen un huevo A ver Oh, no subas tanto Dios, que cabreo Dios, que cabreo Joder Quieto Quieto Joder Me encanta lo de jugar Lo de jugarle al vergas O sea Creo que es mi expresión favorita ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te subes ahí? Vale, no Céntrate Llevamos aquí un buen rato Es hora de pasar ya Cala Deja de hacer bromas Y concéntrate, ¿vale? Tengo mucho miedo, eh Tengo mucho Miedo Voy a Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedo Es que no puedo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo osea me he sacado la pelvis asi yo como espalda tío y me ha crecido aqui de una manera osea me he sacado la pelvis asi yo como eso ha sido el ultra instinto eh eso ha sido el ultra instinto total dj tengo que esquivarle hasta que se me recargue todo es que no se recarga todo porque me lo estoy gastando para estar arriba es que tengo que hacerlo mas veces de puta madre el juego bueno chicos y hasta aqui el directo que pueda realizar y alejarme de este sufrimiento no me importa que sea un test de mierda como el que hemos hecho al principio cualquier cosa es mejor que esto sr en hacia alla in hacia alla s'opla pollas en hacia alla Hay más muerte Gírame la cámara Voy a poner súper serio No sé de él No sé de él En mis tiempos las de dinero eran fáciles ¿Vale? La pose de él le ha fracasado Chicos Es verdad, ¿dónde está Raúder? Oh Te odio No, venga, una chica más de dinero, cala Seguro que lo pasamos bien Seguro que lo pasamos bien Oh, Dios Hemos quemado la batería Hemos quemado la batería de los ¿Cómo se llama esto que llevamos en la espalda? Aspersores Propulsores Aspersores Aspersores What the hell No, en la espalda No, en la espalda No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquila, a verlo. ¿Dónde está Aquila, Aquila? No escucho. A ver. Eh... Últimos... Bueno, último ratito. No me ayudan, ¿eh? Tenéis que ayudarme más. Eh, aquí no tenemos la... ¿Qué cojones has hecho, Kala? 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 ¿Qué cojones has hecho? No ha pasado nada. Voy a volverlo a intentar, ¿ok? Vale, ya hemos conocido a las cinco chicas de Katawa Soyo. Más o menos en este punto, pues, preguntaría a la gente a por cuál quiere ir y demás, pero vamos a tiro fijo a por Hanako. Así que no voy a preguntar. En Perú, en Perú, en Perú, todavía no. En Perú, hasta que vaya. En Plutón, algún día. Bueno, ya voy a seguir. Doy un salto ante la repentina aparición de Misa, a quien no había escuchado acercarse, a pesar de que el pasillo está completamente vacío. De algún modo, consiguió acercarse lo suficiente. Ey, ese sonido es mío. ¿Ese es mi rewind? ¡Me han robado el rewind! Escucha eso, escucha eso. ¿Has oído eso? A ver, qué broma, que yo también me lo encontré por ahí, pero que no se lo había escuchado usar a nadie, ¿sabes? No, 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 no hagáis, no hagáis nada. No hagáis, perdonad. Ey, ese sonido es mío. ¿Ese es mi rewind? ¡Me han robado el rewind! Escucha eso, escucha eso. ¿Has oído eso? A ver, qué broma, que yo también me lo encontré por ahí, pero que no se lo había escuchado usar a nadie, ¿sabes? No, 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 no hagáis, no hagáis nada. No, 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 no hagáis, no hagáis nada. Me suena, pero no sé lo que es. ¿Qué es? No tengo ni idea de lo que es. Masamune-kun, ni idea. Masamune-kun, ni idea. ¿Qué es? Espera, que alguien lleve, que alguien lleve la cuenta de lo que llevo yo y lo que no, ¿ok? Es de cuatro chicas, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Se me ha olvidado. Cero no su caima, joder. Cero no su caima, puta madre. Exorcistas. Exorcistas, cabrón. Dios, ¿qué me pasa en la cabeza? Estoy demasiado agotado. Exorcistas. Exorcistas. Alan Walker. Kanda. Que son de... De Greyman. De Greyman, joder. De Greyman, joder. De Greyman, joder. De Greyman, joder. De Greyman, joder.